Este es mi regalo para ti, madrecita linda Madrecita tan querida, hacedora de mi vida Yo te brindo mi cariño, te regalo una canción Porque tengo entre mis manos, tanto amor que a mi me has dado Yo me siento agradecido, y te doy mi corazón Yo de niño recibía, de tus manos mil caricias Y de grande algunas veces, aun me arretas con razón Tu eres luz de mi destino, tu me guías por la vida Y quisiera darte tanto Y te doy todo mi amor Madrecita tan querida Yo quisiera que recuerdes Que tu hijo te ama tanto Soy reflejo de tu amor Yo soy sangre de tu sangre Un pedazo de tu vida Madrecita linda, amada Yo te brindo mi cariño Te regalo el corazón Gracias mamá Gracias mamá Muchas gracias mamá Madrecita tan querida, hacedora de mi vida Yo te brindo mi cariño Te regalo una canción Porque tengo entre mis manos, tanto amor que a mi me has dado Yo me siento agradecido, y te doy mi corazón Yo de niño recibía, de tus manos mil caricias Y de grande algunas veces, aun me arretas con razón Tu eres luz de mi destino, tu me guías por la vida Y hoy quisiera darte tanto Y hoy quisiera darte tanto Y te doy todo mi amor Madrecita tan querida Yo quisiera que recuerdes Que tu hijo te ama tanto Soy reflejo de tu amor Yo soy sangre de tu sangre Un pedazo de tu vida Madrecita linda, amada Yo te brindo mi cariño Te regalo el corazón ¿Por qué? ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionar con tu querer? De tus caricias, siempre un lado, ya mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué vivir es la condena? Si mi alma es una pena ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hasta el delirio? Si mi vida es un martirio Si tu amor no soy feliz No sé por qué me hiciste ilusionar tanto Mamacita mía ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no piensas un poquito más en mí? ¿Por qué no sientes lo que siento yo por ti? Dime por qué ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste ilusionar con tu querer? ¿Por qué? De tus caricias, siempre un lado, ya mi piel Todo mi ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vivir es la condena? Si mi alma es una pena ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué te quiero hasta el delirio? Si mi vida es un martirio Si tu amor no soy feliz Me enamoré de ti como aquel niño Que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero pa' comprarlo Soy humilde, lo sé, por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza que te ofrezco es solo amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño me enamoré de un imposible Estás jugando con mi vida y con mi amor Ella es una chiquilla que trabaja el día en la casa Todas las mañanas toca la ventana de mi corazón Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Y nuevamente aquí está Omar Rechallé y sus reyes magos Con toda la música de Bolivia y el oriente del Perú Miguel Matera Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Es un lindo sueño, le gusta la vida de la gran ciudad Solo ha demostrado que tú es un infierro si quieres subir Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Ella es Natacha, linda muchacha Si estos son los días, salen los domingos para ir a mar Y por las noches cuando a solas Estoy sufriendo por tu amor Qué triste estoy en nuestra pieza Este refugio de los dos Yo me hago daño al recordarte Se me ha partido el corazón Mi alma se muere por tu ausencia Cómo quisiera oír tu voz Cómo poder arrancarte de mi vida Cómo lograr que no te adore todavía Yo ya no espero no ser las noches cristalinas Yo ya no espero el tenerte tan desnuda Si tú supieras cómo este año tu presencia Cómo recuerdo aquel amor que me decías Cómo deseo que tú vuelvas a mi lado Para decirte que ya estoy arrepentido Yo que por amor doy hasta mi vida Hoy solo me toca sufrir Tengo una pasión Creo que es prohibida Porque yo tan pobre nací Qué culpa tengo yo de ser humilde La quiero y no la puedo conseguir Si quieren dar amor Porque pregunto Dios Me niegan el derecho a ser feliz La muchacha que yo quiero Que yo tanto adoro No me puede ver Ella vive en la riqueza Y yo en la pobreza Y no puede ser Ella dice que me ama Pero que sus padres No quieren nuestra unión Dicen que no valen con nada Que un muchacho pobre No tiene corazón Señor periodista Diga la verdad Que los niños pobres No pueden soñar Ni con un mañana De dicha y de paz Y que en muchas villas Hace falta el pan Señor periodista Diga la verdad A mí que me importa El romance de hoy De aquella actriz Con aquel actor Quiero que me informe Bien la situación La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? Señor periodista Diga usted la verdad No nos entretenga Díganos por favor ¿Y el oro de las Malvinas Dónde fue a parar? ¿Y por qué los niños De retiro? ¿Y por qué los mendigos? Los niños De Plaza Constitución Señor periodista Diga la verdad Que los niños pobres No pueden soñar Ni con un mañana De dicha y de paz Y que en muchas casas Hace falta el pan Señor periodista Diga la verdad A mí que me importa El romance de hoy Quiero que me informe Toda la verdad Quiero que me informe Bien la situación La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? La verdad Diga usted la verdad ¿Por qué razón No existe paz? ¡No! Por una calle oscura Una mujer andaba Cuando alguien la llamaba Oculto en un rincón Fue mucha su tristeza Al ver con gran sorpresa Que empuñaba un arma Un pequeño ladrón Le dijo su nasalto El niño delincuente Que temblorosamente Con el arma mortal Muy serio le apuntaba Diciéndole con miedo Si no me dan dinero Me voy a gatillar Por cosas del destino Por cosas de la vida Pasaba un policía Que vio su malación Y así a su manera Fue un golpe muy violento Lo desarmó al momento Al pequeño ladrón Le dijo varias veces Y dando el policía Con niños todavía Y ya eres ladrón Y ya eres ladrón Ahora de castigo Señor no me lleva a preso Ya le dije mi razón Pero la ley Es la ley La justicia es la justicia Y el pequeño Y el pequeño a la prisión Yo me llamo cumbia Yo soy el rey Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los parches De mi tambor Y mis hombros son Un par de maracas Que besa el sol Y mis hombros son Un par de maracas Que besa el sol Como soy el rey Llego la corte Un fino violín Enamoro un piano Sigo un saxo Y un clarín Y toda la orquesta Forma una ronda En torno de mí Y yo soy la cumbia Bailo contento Y vivo feliz Y yo soy la cumbia Bailo contento Y vivo feliz Yo nací en las bellas Playas caribes De mi país Soy cartagenero Barranquillero Yo soy de allí Soy de Santa Marta Soy monteriano Pero eso sí Yo soy colombiano Por tierra hermosa Donde nací Yo soy colombiano Por tierra hermosa Donde nací Miguel Macerán Esa mujer de la noche Que va vendiendo Su cuerpo La que dicen Que no tiene Corazón y sentimientos Hoy camina Por las calles Donde le ensucian Su nombre No por culpa De ella misma Sino por culpa De un hombre Esa mujer de la noche Que va vendiendo Cariño Nunca le ha negado A nadie Que es la madre De un niño Que hace más De siete años No tuviera De soltera Por eso le gritan Por eso le gritan Es la mujer De cualquiera Esa mujer De la noche Le creyó Al hombre Que para tener Su cuerpo La engañó Hablándole de bodas Y al final Sola quedó Esa mujer De la noche Esa mujer De la noche Busca amor Y solo quieren De ella Los momentos De placer Y nadie ve que llora Y va llevando Su dolor Esa mujer De la noche Aquella La mujer De la noche La que la llaman Perdida Nadie sabe Que la engañaron Que se burlaron De ella Pobre Pobre mujer De la noche Esa mujer De la noche Que va vendiendo Cariño Nunca le ha negado A nadie Que es la madre De un niño Que hace más De siete años No tuviera De soltera Por eso Le gritan Todos Es la mujer De cualquiera Esa mujer De la noche Le creyó Al hombre Que para tener Su cuerpo La engañó Hablándole De bodas Y al final Solo quedó Esa mujer De la noche Esa mujer De la noche Busca amor Y solo quieren De ella Los momentos De placer Y nadie ve que llora Y va llevando Su dolor Esa mujer De la noche Esa mujer De la noche Esa mujer De la noche La noche Se perdió Tu pelo La luna Se aferró A tu piel Y el mar Se sintió Celoso Que quiso En tus ojos Estar él También Tu boca Sensual Pelgrosa Tus labios La dulzura Son Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema Mis ansias Y mi corazón Ternura Que sin prisas Puras Caricias Que brinda Que brinda El amor Capricho Muy despacio Dicho Entre las penumbras De uso interior Te quiero Te quiero Y ya nada Me importa La vida Lo ha dictado Así Si quieres Yo te doy El mundo Pero no me pidas Que no te ame Así Era un día De tantos Un viernes A la tarde Él le dijo A su padre Te quiero Algo contar Al salir De la escuela Me ha pasado Una cosa Una señora Hermosa Me vino A saludar Me aconsejo Que estudie Que nunca falte A clase Que me cuide En la calle Que te obedezca A ti Y con un fuerte abrazo Y con un beso Al fin Me dijo Tengo un hijo Muy parecido A ti Padre Tú me enseñaste Que jamás Debo mentir Que solamente La verdad Debo decir Tú me juraste Que mi madre Un día murió Y que entre ustedes Hubo siempre Mucho amor Padre Yo no te juzgo Ni a mi madre Juzgaré Lo que más soy Entre ustedes dos Respetaré Pero ni tú Ni nadie Me podrá negar Que al salir De la escuela Yo le he visto A mi mamá Poeta boliviano Poeta boliviano Jesús Urusagasti Que le cantas Al gran muchacho Cuando le cantas A los arroyos Y los ríos Tu canto Tu canto Llega al mar Una tarde Una tarde encontré A un amigo boliviano Mirando con tristeza El río en dominico Y le pregunté Hermano ¿Qué te pasa? Y le pregunté Hermano ¿Qué te pasa? Y él me dijo Lo que me pasa Es que a mi país Le quitaron su salida Le quitaron su salida Su salida al mar Le quitaron su salida Su salida al mar Cuando vengo a la costa Me pongo muy triste Recuerdo a mi familia Y el trabajo de las minas Y ni el vino tan dulce Puede calmar mi dolor Y ni el vino tan dulce Puede calmar mi dolor Ven hermano Embriajémonos Con el licor dulce De esta costa Y en un mar De vino Apaga tu sed de mar Y en un mar De vino Apaga tu sed de mar Y contigo Yo apagaré Todas mis sed de balbinas Mientras tanto hermano Te presto yo mi mar Mientras tanto hermano Te presto yo mi mar Si me dejas por el amor De otro cariño Ya no vuelvas a cruzarte En mi camino Amor Te quise Amor Yo te amé Amor Yo te quise Amor Yo te amé Miguel Matera Para todas las niñas madres Para todas las madres solteras Ha llegado al hospital A internarse en el lugar Una muchacha Todos saben de su error Y se ponen a buscar A esa muchacha En la cama 22 Ella vive con valor Su dulce espera Porque pronto serán dos Y ella sabe del dolor De ser madre soltera No me arrepiento Les dice a quien pregunta Yo solo sé Que estuve enamorada Si alguno piensa Que estoy avergonzada En una cuna Tendrán ya mi respuesta Sería una madre feliz Dice a la gente Aunque no venga El culpable en este amor Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer variante De la cama 22 Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer variante De la cama 22 Para ti Para ti Niña madre Con todo mi amor Ha llegado al hospital A internarse en el lugar Una muchacha Todos saben de su error Y se ponen a juzgar A esa muchacha En la cama 22 Ella vive con valor Su dulce espera Porque pronto serán dos Y ella sabe del dolor De ser madre soltera No me arrepiento Les dice a quien pregunta Yo solo sé Que estuve enamorada Si alguno piensa Que estoy avergonzada En una cuna Tendrán ya mi respuesta Sería una madre feliz Dice a la gente Aunque no venga El culpable en este amor Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer variante De la cama 22 Por eso siempre Será un recuerdo ardiente Esa mujer variante En la cama 22 Voy a contarles hoy mi triste pena La soledad La soledad que llevo En mi alma Voy a contarles Tristes desengaños De ilusiones y de sueños Que he vivido Entre montañas y valles Yo he nacido Me acudieron los huaynos Y sus encantos Al florecer mi tierra En su charango Vigres de las zampoñas En el viento Tengo la soledad ¡Voy, ay, 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 ay! ¡Voy, ay, ay, ay! ¡Voy, ay, ay, ay! ¡Voy, ay, 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 ay! Te prometo que el domingo Haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia Para hacer al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa De amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amor este par de alianzas Este par de anillos Con vuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Este par de anillos Con vuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Te prometo que el domingo Haré realidad tu sueño Entraremos a la iglesia Para hacer al fin tu dueño Para hacer al fin tu dueño Llevarás vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al Señor que es todo Haremos una promesa De amarnos toda la vida En la riqueza o pobreza En la riqueza o pobreza Y cuando demos el sí Lo haremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amor este par de alianzas Este par de anillos Con nuestros nombres grabados Este par de anillos Para dos enamorados Nos cuenta la historia Que un día pasó Un circo distinto En el pueblo aquel Había un payaso Que hacía reír A niños y grandes Solía divertir Cuenta la historia El payaso murió La lágrima quieta En su cara pintó Fue el fiel presagio De llanto y dolor Cuenta la historia Cuenta la historia El payaso murió Fue triste la pena Cuando dijo adiós Y todo el cielo De gris se cubrió Con llantos de niños La lluvia cayó Que un ángel dorado Con Dios lo llevó Grande es la pena El payaso murió Por eso aquel pueblo En mis sombras quedó La luz de mil sonrisas Con él se marchó Grande es la pena El payaso murió Grande es la pena El payaso murió Miguel Maceras Gracias por ver el video.